El cierre del Instituto Nuestra Señora del Rosario se da en base a la modificación de los artículos 14 y 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior, mediante la cual se establece que los institutos técnicos y tecnológicos deben ser fiscales o particulares, es decir, que se elimina la figura de fiscomisionales. En tal virtud, para seguir funcionando, la institución educativa deberá entregar su infraestructura al Estado, lo cual no es posible porque el edificio fue construido con la ayuda de los padres de familia y pertenece a la curia. Así lo sostiene la ingeniera Ana Morocho, rectora del Instituto. La congregación, que son los promotores de la institución, tomaron esta decisión realmente porque ellos no están en alguna potestad, bien lo han dicho, tanto de ser públicos como de ser particulares y se hizo el pronunciamiento ante los docentes y ante los estudiantes. La autoridad de la institución señaló que hicieron lo más posible por evitar que el instituto deje de funcionar. Además dijo que tampoco solicitaron el apoyo en su momento a las autoridades del Cantón en relación a este tema. Yo realmente como autoridad he hecho lo que en mis manos ha estado y creo que en eso tengo mi conciencia tranquila. Al conocer sobre esta situación, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, presentó a las autoridades de la entidad de educación y a sus alumnos una alternativa para que el instituto continúe con su labor. La misma consiste en hacer la gestión ante los organismos respectivos para poner a disposición las instalaciones donde funcionó la escuela Moisés Alberto Hidalgo, además el bus para el traslado de los estudiantes y que el Estado asuma los costos de pago de docentes con el fin de no truncar la preparación de la juventud de Catamayo. Así que nuestro compromiso y la invitación a toda la ciudadanía a unirnos para que fortalezcamos esta iniciativa y sobre todo que no permitamos que este instituto, pues que ha funcionado durante muchos años, se pierda. La hermana Clara Inés Pardo es únicamente rectora de la unidad educativa Nuestra Señora del Rosario, es decir, de la escuela y colegio. Al conocer la propuesta de la alcaldesa Janet Guerrero, aseguró estar de acuerdo con la iniciativa y apoyar en lo que puedan para lograrlo. La rectora del Instituto, Ana Morocho, opina igual. Yo agradezco de manera muy especial a la señora alcaldesa porque ella hoy supo, no me queda más que pedirle a todos que oremos para que esto se haga realidad y podamos servir a los jóvenes de aquí de Catamayo. Nos toca luchar, tenemos esta esperanza, lo vamos a hacer como todo lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Si esta es una alternativa y hay que hacerla, pues nosotros estamos dispuestos. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.